Uno de los propósitos del año nuevo más comunes es ponerse a dietas. Sí, y es que la gente sude en diciembre, lo que baja de enero a noviembre. Eso sí es cierto, Blas. Mira, por ejemplo, tú, mira qué panzota traes. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no la metes? Bueno, Blas, porque no basta con meterla. También hay que bajarla. Por eso, la metes y la bajas. No, 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 Blas, ¿cómo que la meto y la bajo? Sí, sí, primero la bajas hasta las rodillas y luego las metes a un concurso. Estoy seguro que ganas. Blas, no seas grosero, Blas. Me quiero poner a dieta, pero no de esas dietas milagrosas que solo te hacen daño. ¿Por qué no? Yo conozco una señora que en solo 30 segundos perdió 300 gramos. ¿300 gramos en 30 segundos? ¿Cómo le hizo? Se le cayó su hamburguesa. Blas, yo estoy hablando en serio, Blas. Mira, esas dietas milagrosas te hacen daño porque no te hacen bajar grasa. Esas dietas que te ofrecen bajar 5 kilos en una semana lo que hacen es deshidratar los músculos. Y al bajar la masa muscular, pues bajas de peso, pero la grasa, la grasa es lo que te hace daño, siempre permanece ahí. El caso es que es cuestión de hábitos el bajar de peso y bajar 5 kilos a la semana, eso es imposible. Mejor consulten un nutriólogo que los haga bajar máximo en kilos por semana, eso sí es posible. Yo tengo un ejercicio para bajar de peso. A ver, a ver, ¿cuál es ese ejercicio para bajar de peso? Tienes que mover la cabeza de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Hay que mover la cabeza así. ¿Y cada cuando hay que mover la cabeza así? Cada vez que te ofrezcan comida, haces. Ah, pues sí.